No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mea, que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba, y para atrás no vea. Tengo como 500 preguntas que hacerte. Agradecido yo contigo Carlos que me está brindando esta entrevista. En el colegio pues empezábamos ahí a rapearles descanso. Una aventura épica aquí en Costa Rica, gracias por estar mi pasión que nos tuvimos sobre todos aquellos... ¿Quiénes alguna otra colaboración con otros raperos de aquí en Mazatlán o qué, güey? Tú sabes que a mí me gusta colaborar con la rata aquí, pero... Nunca, jamás desde que lo conocí, pues yo supe que hacía música, pero nunca le dije, soy yo o la música. Yo siempre, desde un principio yo respeté que él no me podía dar... En esta escena le falta muchísimo apoyo por las demás personas, porque nada más ven por sí mismos y no les gusta apoyar a mí. Esperaba más, no, la verdad, la verdad, pero soy sincero, esperaba mucho más. O sea, si me van a tirar, que me tiren bien, pues porque yo sí tiro bien. Quiero que me cuentes por qué empezó esta tiradera, qué la originó, cómo fue. Ahora sí creo que te escucho, ¿cómo estás? Ángel Drogs, bienvenido a Sinfisos de Patrimonio. Bueno, pues, soy cantante, autor y... Salió el sol, un gol, prime la boca y el alcohol, impréndelo, un gol, todo se salió de control, y síguelo. ¡No, no, no, no! ¡Ve, pa, y agua pa' la seca, todo el mundo empatía en la discoteca! ¡Ve, pa, y agua pa' la seca, todo el mundo empatía en la discoteca! ¡Espatía! De hecho no lo había dicho, nunca lo había dicho Es una cosa que nadie sabía Es una primicia para sin filtro de espacio alternativo No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla, en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en pastilla, en la discoteca Yo soy Salvador Bracamonte Conocido en el Bajo Mundo como Vital Me dedico a hacer música del género urbano Y aquí estamos, Rey, en el Estado Internativo Todo es así muy, muy hardcore pues así, todo potente Y dije, en toda la rola le hace falta algo cantadito Algo así con, sí, algo de melodía Tu que estudiaste, Bebba Pues yo ahorita todavía estoy estudiando ¿Qué estás estudiando? Ingeniería Industrial Verga, qué bien Y en qué año, en qué año En qué año, en qué año Este me salió La 1-6-7 La 1-6-7 Gracias por ver el video.